Estás escuchando Llamando al Instituto Waldorf 85% adicional ¿Aló? ¿Aló? Gracias ¿Qué ha habido? Por favor, Don Pelangas Ustedes como siempre, claro sí Waldorf y ahora Naomi Por culpa de Carlitos Me están mandando mensajes Llamándome Naomi Le dicen ahora a la Naomi ¿La Naomi tiene investigación? Me están ya nombrando Naomi Naomi tiene investigación No, no ¿Nada? ¿Entonces para qué lo llamamos? No, 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 es porque está indignado No, hay que tener paciencia Yo creí que esta época le había pasado Yo creí que la última fila del bus Había quedado atrás, pero no ¿Entonces dónde queda la última fila del bus? ¿Atrás? No, pero la de colegio Mira que Camila Nos dice ahí por Twitter Que hace 15 días se ganó En Al Costo la mitad de la compra Y que la compra fue De unos tiquetes para ir a Chile Uy ¿Cómo? ¿A Chile? ¿A ver a Jona? ¿Cómo así? Uy, Dios mío Qué envidia Bueno, nos vemos ya Ah, claro Me recuerda, David, por favor El tema de hoy Para que me iba de Mekum Digital Pues sí Es más o menos así, Maxito Cuando usted se fijó en la persona equivocada Su cuñada La mejor amiga Padrastro También Suegra Y escribo sin mirar Suegra Ustedes ya vieron que yo escribo sin mirar Miren Sí, me encanta Sí, ese curso de secretariado bilingüe le quedó divino Su jefe La esposa de su jefe Ah, más Ok, sigamos El esposo de su jefe Aquí ya Maxito Relaciones equivocadas Uy ¡Hadas! ¿Y será que si le puede dar un clic aquí que ya vamos en el clic por las botines En el clic número Ay 7156 Ya casi Aprovechando mis dedos ágiles voy a hacer un montón de clics Haga, haga U-A-A-U-A-A-U-A Vamos, Naomi Relaciones equivocadas Vamos con un extra para empezar este estudio ¡Extra, extra! Nuestro invitado de hoy es Lana Relaciones equivocadas El extra Los niños y la tablet en reuniones familiares con otros niños Es una mala relación Mala relación Pero ustedes hijos más viejitos Si hay otros niños, David Que jueguen entre niños como nosotros jugamos Para que aprendan de relaciones humanas Maxito puede estar jugando en línea Haciendo alguna apuesta con algún juego Ay, yo quiero una apuesta ¡Claro! No, no, no Si hay más niños que se diviertan entre ellos Bueno, está bien que si están solos Y se las dan un momentico Pues para que nos dejen disfrutar más tiempo En una reunión de adultos Pero si hay más niños que jueguen entre ellos Claro, sí No, no se está volviendo viejo Porque hagamos un paralelo Un ejemplo Cuando éramos pequeños Yo me acuerdo que mi mamá Para tenernos quieticos Compró el famoso VHS El Beta Que era el famoso en esa época El Beta Cam El Beta Y resulta que mi mamá Nos grababa programas Y esa era la novedad Y eso era el invento Claro, ahora es la tablet Ahora es la tablet ¿Será que me estoy volviendo? No, señor ¿Será que usted no quiere? No aprendió de la campaña Que hicimos el otro día En Instagram De las relaciones interpersonales ¿Será que me estoy volviendo? Qué triste Ay, no, David Relaciones Relaciones equivocadas Ahora sí Top número 10 Un carnívoro conquistando una vegana Uy, eso es Uy, está complicado Ah, he visto relaciones así Muy difícil Sí, sí, sí ¿Pero lo logran? No funciona Sí, lo logran ¿Qué pasó? Yo no creo que funcione Yo tampoco creo que funcione Yo tengo una amiga que es vegana Pero como le gustan tanto los hombres Y yo me pasé a vergana gordilla Bueno, yo me... ¿Cómo? Gracias por la información, Vargas Así me dijo ella ¿En serio? Gracias por la info Uy, uy, ahí Y un salchichón de soya Relaciones equivocadas Relaciones equivocadas Top número 10 No hay Ay, claro, sí Claro que sí hay Hamburguesas, salchichas Salchichón Todo de soya Con divinos motivos carnívoros Relaciones equivocadas Equívocos para... Top número 9 Ay, gracias Apenas La gorra plana de reguetonero Y el cuarentón calvo Uy, sí Una vez me puse esa vaina Y yo dije No, yo me siento como en el lugar equivocado Qué cosa tan horrible Eso es para los muchachitos Carlitos alcanzó a poner esa gorra plana No, me la puse recién entrenando Ah, yo veo Sí No, hace muchos años Voy a buscar O que alguien busque ahí los desocupados Que quieran burlar de mí Hagan esa vaina Que yo les ayude A alguien le gustaría burlarse de usted Va muy bien Obvio No Pero es muy bueno que Carlitos Caiga en cuenta De que el cuarentón Y la gorra plana no No, esa vaina No, no, no Gorra normal Eso, sombrerito Kepis Fes Cualquier cosa Que haya La gorra plana no Exacto Eso sí Se vence con la edad de Cristo Relaciones equivocadas Equivocadas Top número 8 La amiga recién separada Yo creo que se puede juntar Número 7 El autotune Y el músico Amateur Uy, sí No Amateur 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 La gente que no sabe que es autotune Pues díganle una vez Lo que usan todos los reguetoneros El efecto que los hace sonar Como albines ardillas Eso sí Eso sí, sí, sí Eso Ay, esa Esa es Yo creo que es la canción Que más autotune tiene en Colombia ¿Cuál es? ¿Cuál es? Gol Gol de Cali y el Dani ¿Puedo pedir un momento, por favor? Sí Claro Pero esa es Sí, es esa Esa es otra Esa es la del mundial Sí, esa es la del mundial No, pero igual es la de gol, gol Solo gol Sube Colombia y grita Oh, oh, oh La que sale hablando el profe Que dice Pues esa de oír Esa La misma Oh, 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 oh Oiga, oiga, oiga Relaciones equivocadas, no más Top número 6 El abuelo con buena jubilación Y la quinceañera de barrio Que le muestra una tetica por moto Ay, ay, ay Uy Ay, ay, ay Papito Papito, eso no le conviene, papito No, no, no No, no, no Es muy equivocada Bueno, claro que el viejito feliz Con tal de que le muestre una tetica Claro Por una cien centímetros cúbicos Uno hace lo que le da la gana con la jubilación De acuerdo De seis a diez de la mañana Libra en las mañanas A esta hora tenemos que terminar la investigación que hizo el Instituto Milford Por eso vamos a llamar Alana Alana Alanaomi Se me ha olvidado Sí, a mi también Yo, pero con Alana Sí, chicos, estamos Yo también Cualquier cosa fue Vargas Aló Bebé Aló Aló, ¿qué les pasa, pues? Ay, no, que haré ¿Qué pasa? Claro ¿Un autógrafo? Pues porque estamos con Alanaomi A ver, es como Boba A mí me hace la broma Y estoy preguntando por qué ¿Yo hice broma? Pregúntele lo del todo A ver Maxito nos puede colaborar con su investigación Claro que sí, David Me recuerdas, por favor El tema del que estamos hablando hoy Claro Para que los dispersos, por favor, entiendan Lo que vamos a hacer a continuación Que siempre me olvida Era el tema, era ¡Lana! ¡No! ¡Lana baja! ¡Lana sube la navaja! ¡Lanaomi! ¡Lanaomi! Ah, va a ser el título Ya me enredé ¡Ah! Relaciones equivocadas ¡Hadas! Sí, sí, sí Relaciones equivocadas Es el tema que trae el estudio Pues sí, que ya se me había olvidado Porque no volvimos a hablar nunca más Del tema en Viver las Mañanas ¡Relaciones equivocadas! ¡Hadas! ¡Hadas! Vamos con un extra para terminar este estudio ¡Extra! 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 ¿Cómo va próximamente, Lana? Relaciones equivocadas Ya se está poniendo durado Sí, ya está A serio ¡Ah! Una ninfómana ¡Ni-ni! ¡Ah! Ya me enredé por culpa de eso Una ninfómana extrovertida Con un religioso virginal dramático Eso es una relación equivocada ¡Total! Sí Es una sobreactuación Religioso virginal dramático Esas tres palabras juntas Suenan muy tristes Muy fuertes Muy fuertes Muy tristes Así que ninfómanas Ojo con los religiosos virginales dramáticos ¡Relaciones equivocadas! Ahora sí, despachémonos con este estudio ¡Uy! Top número 5 Los espaguetis con arroz No, es una relación muy equivocada Ay, pero ¿sabe bueno o encalentado? Sí Ah, sí Uy, sí, mezcladito, sabe rico Pero sí, es una relación rara Pero sabe bueno Es muy colombiano, pero sabe rico Al almuerzo me da una tristeza Cuando entra uno al ejecutivo Y yo, ¿qué es? Espaguetis con arroz ¡No! ¿Pero sabe qué me pasó en Medellín? ¿Sabes qué me pasó en Antioquia, gordo? Que el corrientazo, todo tiene fríjol Entonces uno pedía pollo Y el pollo era arroz, pollo y fríjol Y yo, ¡eh! Oye, es que ustedes no pueden vivir fríjoles Pero eso son bandejas Eso son bandejas Las bandejas siempre traerán frijolitos El almuercito normal Pues trae la sopita aparte Y si uno quiere Pues en vez de sopita Pide fríjoles Dios mío Sopita, no fríjoles, por favor Sí, sí, sí Eso sí Pero los fríjoles, Dios mío Son fuente de proteína Relaciones equivocadas ¡Ah! ¡Equivocadas! Top número 4 La bota, peluche Y los países tropicales ¡Uy! Eso es una relación equivocada ¿Cómo hacen? ¿Pero así sea en Bogotá? No, está bien en Bogotá Bogotá En Bogotá queda en un país tropical Y me parece que, por ejemplo Pero si llueve Pero no es una ciudad tropical Es que esas botas no son como para la nieve Porque si llueve se chorrean Sí Y si hace calor Tampé cueca ¿Se les moja el peluche? Claro Es que la Naomi sabe de moja Claro, se les moja el peluche Pero yo he visto muchas personas en la nieve Con chaquetas de peluche Con botas de peluche ¿Por eso en la nieve? ¿Eso? ¿En la nieve? ¿Para eso? ¿La nieve moja? ¿La nieve moja? ¿Me perdona? Bueno, pero Pero un aguacero pues se chorrea La nieve pues se... Naomi no puede ser filado en Rusia Y toda esa vaina Y la boba ni sabe de botas Yo no sé Naomi Yo no sé Pero lo que sí es cierto Es que con calor dan pecueca Entonces yo no... Uy, sí, sí Madre pecueca Dios mío Dios mío, qué calor ¿La pecueca? ¿Qué calor? ¿Debergar pecueca? Y demás que adelgaza la pantorrilla Relaciones equivocadas ¡Sí! ¡Ah! Top número 3 Ron en exceso Y el muchacho poco sexy de la disco Son relaciones equivocadas Sí, sí, sí Va a terminar diciendo ¿Qué hice? Me siento Claro, sí A mí me pasó una vez ¿Se sintió sucia? ¿Qué pasó? No, sucia no Pero terminé metido en un... En un motel con un man Y yo, ¿qué es este man tan feo? ¿Diago de la pasada en Guayao? No, no Ese día me dio por tomar Yo cuando no tomo Ese día me dio por tomar No sé por qué Y preciso cayó No, yo decía Pero este muchacho tan feo Le abrí la boca a ver si Al menos tenía dientes Para yo decir ¿Y qué hiciste? Y en esa época ¿Te fuiste corriendo? Saliste Sí, no Él se quedó dormido Yo no, que sigo durmiendo él Y en esa época No había problema de salir Y dejar la persona durmiendo ahí Estamos hablando de... ¿Dos mil? No me diga Hay ratito No, pero uno... ¿Ustedes de los mil era así de necia? No, desde el noventa y algo Ahora David David dice que jamás Ha estado con Con brusquitas de cara Ay, ay, ay Hay ron en exceso Bueno, yo le cambio Brusquitas de cara Las mal llamadas Las mal llamadas Carepuño Bueno, bueno Pero las discos son muy oscuras A veces uno está en sano buicio Y no sabe Por eso hay que salir Pues a tomar aire fresco De vez en cuando Relaciones equivocadas Ah Equivocadas Top número 2 El hot pant Y la pierna gordaza Sí No lo sé De acuerdo No lo sé O el animal print En una mujer que tiene un volumen Tan grande Que como dice Frank Solano Es más grande Más grande la persona que la pone Que la... Claro, porque el jaguar Que mataron para eso Sí, sí, sí Un jaguar es estilizado Es cierto No, como ve Qué raro Qué raro Sí Pero Pero la pierna Si el hot pant Aprieta mucho la pierna Creando pliegue Yo creo que hay que cancelarlo Ya No, no, no Extrangula ahí la pierna Claro que entre gustos No hay disgustos Cierto Hay exageraciones Sí, para el gusto Los colores Sí, sí, sí Hay exageraciones Yo nunca he entendido eso Ese refrán De para el gusto Los colores Pues a usted le gusta La azulidad A mí no Un ejemplo O viceversa Así de sencillo Así de sencillo Yo creo que no lo entendía Creo que era algo más de fondo Sí, sí, sí Por ejemplo Nosotros podemos Posar en una foto Y ponerle ese título Ah, sí Qué lindo Y de una vez Los contrataba a Benetton Sí, sí, sí Eso ponemos Todos en una foto Todos nosotros Y para gustos Los colores Sí Sí, sí, sí Por ahí locales Relaciones equivocadas ¿Quién te compra a Benetton? Ay, ahorita hablamos De ese tema Que me encanta Pero en el lugar Sí Pobre Max Ahí tratando de terminar El Tobio El otro ridículo Pero estaba preocupado Por mí Gracias por llamarme Max Gracias por llamarme Max ¿Qué es que quiere proponerle? A ver con cuántos clics Con cuántos clics Le gana un buce de Benetton ¿O qué? A ver Ay, ay, ay Relaciones equivocadas Un extra Antes de la primera Extra, extra Me gusta la ropa de Benetton Relaciones equivocadas Relaciones equivocadas A ver, bebe Vale, perdón Relaciones equivocadas Ale, Max Tranquilo, Maxito Relaciones equivocadas Ahí va Bella modelo Con un futuro promisorio Con empresario De dudosa declaración De renta Ah, eso es normal Eso es casi habitual Pero Todos son empresarios Son relaciones equivocadas Son relaciones Con billetes de 100 dólares Pero no tenía ni idea ¿Qué hacía? No, yo pensaba que llevaba la ropa A la bandería Una vez me encontré un dedo En la parte de atrás del camioneta Pero no sabía qué hacía No tenía ni idea Eso Parecía una papita ¿Dónde? Relaciones equivocadas Top Número Uno Ciudadano marginal Con pocas oportunidades Y deseos de salir adelante Con político de tamal Ay, ay Terminé triste Discúlpeme Terminé triste Discúlpeme Adiós Discúlpeme por terminar tan triste Hasta pronto Tu corazón no late Vibra